Bienvenidos una vez más a Pulso H, el día de hoy me acompaña Ray y vamos a estar hablando sobre Vancouver Segway Tours, otro tipo de manera de explorar el área de Vancouver. Ray, ¿cómo fue que se dio la idea de crear esto? La idea se le ocurrió a mi esposa Tracy cuando estuvimos de vacaciones en la costa este y tomamos un tour en Segway por los campos de batalla en Virginia y nos divertimos tanto que decidimos traer esa experiencia aquí y dejar que la gente de Vancouver pudiera disfrutarlo como lo hicimos nosotros. ¿Qué es lo que la gente se puede esperar de este paseo y cuál es la ruta que toman? Lo que se pueden esperar es un tour de una hora y media en donde tratamos de balancear información educativa acerca de esta área como el Fuerte de Vancouver, el Parque Esther Short y la Historia de Vancouver, pero a la vez disfrutar de estar en un Segway y dar una vuelta gigantesca alrededor de la ciudad. Vamos hasta Officers Row, el Museo Aéreo Pearson, el Fuerte Vancouver, cruzamos el puente hacia la ribera del río y vamos por la orilla del río hasta llegar a Esther Short Park. Y como dije anteriormente, toma 90 minutos y es muy divertido. Se necesita tener 12 años o más de edad y los menores necesitan a un padre o un guardián. Pero es para toda la familia y recibimos muchas durante el año y podemos llevar grupos de hasta 6 personas cada vez. Y si nuestra audiencia quisiera más información sobre estos paseos, ¿a dónde pueden dirigirse? Pueden ir a nuestra página web, easyglidetours.com Gracias por tenerme aquí el día de hoy amigos, ese es todo el tiempo que tenemos, la información se encuentra en pantalla. Nos vemos la próxima. Pulso H ha sido en parte por Standard TV & Appliance.